¡Sabeña! ¡Fuera noche! ¡Sabeña! ¡Fuera noche! Y yo siempre me falto el aire y me sobraron castillos Sobraron castillos Poeta de barrio, de cola, de parón, de birras en un descampao Poeta de calle, de curros, basura, de seres queridos que las pasan putas Poeta de ensayos, de banda de rock, forjado por la incomprensión Poeta de mierda, de frases perdidas, curtido por la puta vida ¡Hasta siempre! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!